David Bisbal es un hombre deseado. Así se desprende, al menos, de muchas de las imágenes que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, la última ha supuesto una sorpresa mayúscula para todos y no porque el escenario sean las playas de Cabo de Gata, sino porque su cuerpo parece una escultura del mismísimo Miguel Ángel. Desde la costa de Almería a la costa de Acapulco escribe el cantante bajo una instantánea de El Embañador con todos y cada uno de sus músculos bien marcados. El resultado, más de 90.000 liques en apenas una hora a pesar de que la imagen lleva a confusión por estar localizada en Cabo de Gata a pesar de que la frase de Bisbal parece indicar que se trata de Acapulco. Por fin sabemos lo que le dijo David Bisbal a Chenoa justo antes de la Cobra J de fue el momento más esperado de la noche, el instante en el que la expareja se reencontraba para canta escondidos. Al final de la canción David le susurró a Laura. Bisbal tendrá un final de noviembre y un diciembre bastante ocupados, ya que estará de gira por toda Latinoamérica y visitará Santiago de Chile, Montevideo o Buenos Aires. Todos esos sitios servirán para reforzar la imagen del cantante en los países del continente americano, lugar donde tiene no pocos seguidores. Hace apenas unos días participaba en los Grammy Latinos junto a Alejandro Sanz. No lo hizo solo, ya que junto a él estaba Rosana Zanetti, que no se separa de él en ningún momento. Lo que nadie podía imaginar viéndole en la alfombra roja de esos premios es que detrás de su impecable smoking se escondía ese cuerpo escultural que ha despertado la admiración y la envidia de muchos de sus followers en Instagram. Un final de noviembre y un diciembre bastante ocupados, ya que estará de gira por toda Latinoamérica y visitará Santiago de Chile, Montevideo o Buenos Aires. Todos esos sitios servirán para reforzar la imagen del cantante en los países del continente americano, lugar donde tiene no pocos seguidores. David Bisbal es un hombre deseado. Así se desprende, al menos, de muchas de las imágenes que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, ya de él en bañador con todos y cada uno de sus músculos bien marcados. El resultado, más de 90.000 likes en apenas una hora a pesar de que la imagen lleva a confusión por estar localizada en Cabo de Gata a pesar de que la frase de Bisbal parece indicar que se trata de O. La última ha supuesto una sorpresa mayúscula para todos y no porque el escenario sean las playas de Cabo de Gata, sino porque su cuerpo parece una escultura del mismísimo Miguel Ángel. Desde la costa de Almería a la costa de Acapulco, escribe el cantante bajo una instantánea Acapulco. Por fin sabemos lo que le dijo David Bisbal a Chenoa justo antes de la Cobra J. D. Fue el momento más esperado de la noche, el instante en el que la expareja se reencontraba para canta escondidos. Al final de la canción David le susurró a Laura. Bisbal tendrá